Hola que tal que pasa poquis aquí nos encontramos ahora en un nuevo vídeo en este caso en la serie de Subnautica como podrán verlo en el título y vamos empezando espero les guste y empecemos esta es mi primer serie así es que vamos a ver qué tal nos sale y espero les guste lo comparten y lo dejen con sus amigos cambio de escenario nunca jugué a este juego así es que si manqueo es normal pero espero sus comentarios para poderme ayudar y poder avanzar en el juego de momento sigamos ok espero no se vea tan ragueado ok ok empezamos a caer empezamos a ver se empezó a quemar esto corre f8 para reportar fallos y darnos ok pero en momentos no hay fallos bueno espero no se ve muy lagueado ante la cámara y que hacemos coger extintor ya está ya se calmó todo esto no sé ni que estoy haciendo pero lo estoy haciendo haciendo en modo de emergencia ha sufrido un trauma craneal moderado y haces 5-7 durante 3 horas dadas las circunstancias tu situación un buen resultado tu PDA tiene una directiva a mantenerte vivo en un mundo hostil por favor familiarízate con sus funciones buena suerte extintor asignar acceso rápido pues ya lo tengo equipado ya enciclopedia ok esto se cierra así a ver listo ya lo tenemos acceso rápido subir a escalera o bajar subir subimos a escalera parece más sencillo la utilización probar sufrir daños en el casco de la órbita causa desconocer no se detectan señales de vida humana y yo qué esto está da quemado esto no sé usar fabricador pues no puedo hacer nada no pues yo no puedo hacer nada aquí se cierra solo? sí en el contenedor hay no se pueden pasar de que se cierra cambiar el contenedor ah sí sí se puede ahí está si subimos a ver vamos a seguir se brinca? sí ¿qué hago? intento bajar vamos a quitarlo aquí por aquí se sube vamos a usar la herramienta de recorrección ok entonces qué hago? ahí está entonces aquí qué hago? voy a coger metal he visto un poco del juego así es que romper piedra caliza he investigado un poco del juego entonces recogí plomo entonces o sea están en cero sí estoy pero no para tanto ¿qué es esto? que a ver aquí ya no sé qué hacer vamos a romper más piedras se escucha demasiado bien o sea muy guay el oxígeno se nos va bajando pero es que aquí ¿qué hago ahora? voy a cambiar esto aquí tengo agua filtrada tengo barrita energética voy a usar el fabricador recursos materiales básicos ok vamos a producir titanio por visto ¿todavía podemos afinar más? no vamos para abajo que se mueve algo raro pero ok miren de aquí hay más metal no sé bien cómo conseguir los objetos o cómo hacer eso entonces me voy a poner a recolectar todo como bien como buen chino farmer tubos de corales gigantes ¡Dog! ¿what? voy a recoger todo esto para producir mucho metal aquí puedo recoger esto nada de la superficie vamos a bajar otra vez y vamos a volver a juntar varias cosas lo que voy a instalar si no recuerdo mal es un cuchillo y esas cosas no está hablando de esto vamos para acá y vamos a subir otra vez a ver necesitamos víveres personal equipamiento botella botella traje anti-radiación no tengo malla de fibra extintor tubería bomba de aire flotante un escáner creo que es lo que necesito necesito una batería ¿y cómo una batería? muchísimos ese goma es silicio a ver aquí benzeno fibra sintética es una batería mineral de cobre necesito ok vamos otra vez para abajo necesito empezar a escarbar porque voy a instalar un escáner porque ya tengo estas cosas me falta el escáner come algo ¿qué puedo comer? ahí está listo ya comí ¿qué mierda? la mierda ¿qué mierda fue eso? necesito bajar pero el detalle es que no tengo nada vamos a conseguir más titanio esta es la nave para allá listo cobre espera vamos que necesito cobre esos materiales básicos aquí vamos a crear todo esto de titanio listo ya se acabó electrónica célula, energía, batería es que necesito el mineral de cobre y ya es de noche y no veo nada no veo nada ¿qué es eso? coral cerebral mojado aquí una piedra cobre bien necesitaba esto para allá para allá a ver aquí vamos para acá y subimos a ver estaba que necesitaba esta cosa de cobre a ver ahí está un guácido y esto y vamos a crear una batería y listo ahora vamos a personal herramientas vamos a hacer un escáner esto nos va a servir muchísimo linterna herramienta de reparación cuchillo goma de silicio azufre de cueva constructor de hábitats cortador láser desplegables gravísfera baliza no sé qué hacer aquí o sea la verdad no tengo ni idea equipamiento ok tuberías termómetro extintor botiquín traje anti-radiación tengo plumos pero no tengo otro aletas botella S2 como se hacía un motorcito algo así me tocaba ver mucho en el juego bueno lo único que puedo hacer es ir a buscar piedras que deberían de estar por aquí coño sube qué mierda fue eso a ver vamos a buscar más materiales porque si no no vamos a poder hacer nada no dura no dura nada el oxígeno o sea son varias cosas las que se tienen de mejorar igual espero que en unos cuantos capítulos estemos mucho mejor que esto igual recuerden dejarme todo en la descripción toda la información pero necesito ir a investigar cosas pero a ver pero no sé dónde están las piedras estas que necesito que deben de haber de esas rocas para conseguir materiales pero no sé dónde aquí hay unas cogeo titanio no necesito más titanio ya tengo mucho titanio ya tengo mucho titanio es lo que ahorita menos necesito ok vidrio ah cuarzo ahorita subo la superficie voy a recoger más cuarzo nos damos a la superficie si no nos vamos a ver sube sube ahí apenitas apenitas llegamos estamos recogiendo objetos porque no tenemos nada mineral de cobre este lo voy a guardar porque así me va a servir bastante huevo de criatura esto no lo puedo agarrar y se quedó pillado un poco esto ahí está está muy bueno el juego muy guapo la verdad a ver vamos a subir un poco más ahí está aquí hay metal voy a recoger todo el metal posible todo el metal todo eso que tal vamos de inventario ah todavía me queda mucho inventario pero es que no encuentro más cosas encuentro mucho metal ahí está ahí está no podemos estar tan lejos nuestro personaje ya le empezó a dar sed a ver vamos a ver si en el camino allá encontramos algo creo que aquí encontré una sí mineral de cobre y no encuentro más cosas necesito goma decía pero dónde se consigue la goma de dónde se consigue la goma aquí hay más piedras bueno hay una titanio no necesito titanio ya tengo titanio a ver vamos a hacer esto a ver qué tenemos tenemos metal tenemos cobre y tenemos cuarzo el bobo de criatura se identifica vamos a cambiar cosas un poco de titanio paso cuarzo paso el huevo de criatura paso cobre paso titanio listo yo creo que con eso a ver cómo hacemos el agua víveres agua cloro dónde conseguimos el cloro dónde o cómo conseguimos el cloro o sea no creo que sea una piedra entonces por aquí no hay una piedra aquí hay una piedra roca caliza aquí mucho para material para mí es más que necesario plomo bien que necesitamos bastante plomo pero vamos a escanar la piedra entrae datos desbloqueada nos vamos a morir aquí nos vamos a morir aquí no ahí está a ver venga seguimos un poco más a vos venga ajáme acá espacio se la pierna lo que puedo OXYGEN oXYGEN tubería oXYGEN no sé que acabé de adquirir pero bueno vamos a ver qué es una baliza qué coño es una baliza la utilicé y no sé ni cómo ah, ahí está de qué sirve la baliza es para decir dónde está o algo así ah, sí es como para ubicar algún lugar, ¿no? subimos el oxígeno vamos a escanear todo lo posible siga venenos pues pues yo no sé pero creo que lo voy a dejar hasta aquí porque la verdad no entiendo mucho todavía el juego entonces igual déjenme en sus comentarios sus ayudas para poder saber qué es lo siguiente a hacer ahorita porque no puedo hacer cuchillo no puedo hacer nada de eso porque no lo tengo no tengo la goma y eso y mixto y después voy a instar cloro para el agua bueno, espero su ayuda y nos vemos hasta el siguiente hasta el siguiente vídeo recuerden, suscríbanse, compartan y todo eso hasta luego